Había hablado con los muchachos. Están esperando las fotos. Estamos, no me peguen, no me peguen, no me peguen. Es de esperar el flash que pasó la policía. Bienvenido. ¡Los vamos! Que se espantan las nubes... La buscan foto wahrscheinlich... Me busco fotos A preferred aoupés... Mira, apl Kafik... Gracias.